La situación con respecto al pan puntualmente es un poco menos compleja que con los otros artículos que nosotros elaboramos. A raíz del acuerdo y del convenio que hizo con los molinos y los panaderos del gobierno, lo que subió era harina subsidiada es un 5%. Lo que está un poco más complejo es sostener el precio en todos los otros artículos, porque la verdad que hay un desfasaje en las mercaderías y en los aumentos en este último mes, que superó ampliamente el 30% de la devaluación. Los huevos subieron casi un 50%, el azúcar, ya uno le pierde el rastro de cuándo fue que subió tanto, porque creo que fue alrededor de un 40 horas, pero si vos lo anualizás en diciembre, bueno, un poco menos de un año, pero para la fiesta del año pasado pagábamos 7.000 pesos una bolsa de azúcar, que hoy estamos hablando de 35, 34, es por 5, un 500%, y las margarinas subieron un 45% cuando la devaluación fue del 30. Entonces, en esos otros artículos, nosotros de la devaluación acá subimos un 12% en esos artículos y un 10% en el pan. Y seguramente, no sé si será en la semana que viene, pero va a haber un estudio de costo que va a salir para ir ajustando un poco en cuanto a las otras mercaderías, porque es muy difícil sostener los precios. Entienden que el pan debería valer cuánto a partir de octubre, cuánto debería aumentar, y el resto de los rubros, cuánto. Mirá, nosotros no creemos que el pan, si se sostiene esto del gobierno de ir cuidando el precio de la harina, no creemos que supere el 5% en el pan, el aumento. Y en los otros artículos seguramente va a ser de cerca de un 10%, porque es muy alto el desfasaje.